Música Espera que me alcance Señoras y señores, señores y señores Raíces criollas para todo el Mercosur Raíces criollas Hoy un programa excepcional De esta palabreja que siempre trato de evitarla Pero cuando se trata de artistas como ustedes Realmente creadores de un fenómeno Que bueno, que ya sabe toda Latinoamérica Señores y señores, los nocheros ¿Cuál es tu verdadero nombre? Me dicen que te presentes como tallaguito Pero realmente Yo simplemente quiero decir que Vos sos lo más grande del folclore, Antonio Y yo te voy a homenajear hoy aquí en tu programa Disculpenme, discúlpenme A mí esto me parece una de las situaciones más incómodas Que me ha tocado vivir Los homenajes, Antonio, son en vida Porque para mí el folclore es antes y después de vos, Antonio Porque sos los más grandes Porque fuiste el primero que le puso vientos Fue el primero que puso bajo eléctrico y batería Y eso para mí fue muy importante Hay muchos que dicen lo contrario Hay muchos que dicen que me quieren pegar hasta ahora Por ejemplo Bueno, un segundito que ya saco la letra A ver, esta para el homenaje a León Vieco Esta para el homenaje a León Vieco Vamos entonces con homenaje a Antonio Tarragó Y bueno, un segundo que nazca Shoe Y yo te voy a bajar kite y yo te voy y yo te voy a bajar que son las ciencias o menos llegadas de triste y de deshumano María Vá por el tabacal tu papas y de deshumano y de deshumano y de deshumano y de deshumano recitado vamos todos con las pantas por el cal tu papas y de deshumano que huele a duende que huele a duende parrago 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 loco encima están los nocheros hoy si me molesta yo no quiero molestar vos no molestás las estrellas las estrellas las ponemos nosotros a los grandes heridas las ponemos con pierna esto corta porque siempre decimos loco estamos hartos de que le pinchen la bola con el folclore ahora como usted va a ver el folclore como que todo lo quito para cualquier volumen si claro loco es el momento a lo mejor es el momento para hablar con un dúo con un dúo que es el dúo en buh que nos representan con éxito en europa porque yo creo que es un territorio al que ustedes tienen que empezar a apuntar no sé si ya no lo están haciendo si eran listos editados así que el dúo en buh bienvenidos gracias por favor es como un marito es como un show que tiene que ver con con todo el manejo del bombo y las goleadoras que son cosas muy características y que en el exterior nos conocen por eso y los muchachos que hacen una cosa que realmente con los folclóricos dista de parecerse con todo mi respeto y agradezco que nosotros estemos por el mundo mostrando a la gente el verdadero folclore y veo que no solamente vamos a ganar la plata que estamos ganando sino que nos va a costar mucho seguir diciendo señores estos folclores y los de la otra gente raíces criollas es un campanario a ti se escuchan todas las campanas yo no me disfrazo para andar por ahí yo me pongo la ropa verdadera ropa de gaucho no la ropa de ustedes y yo lo hago con respeto siempre hemos dicho no es necesario vestirse de gaucho para cantar folclore para cantar una samba en esa cadera o que no sea de... bueno pero tampoco hay ningún problema que uno se ponga a la ropa de gaucho pero para nada nosotros lo respetamos totalmente hoy está hoy está discutido raíces criollas por eso se llama así en nuestro programa si hablamos de folclorista como lo dijo Sabu es un gusto presentarles aquí está el dúo en buh un saludo un saludo un saludo un saludo considerando la voz un saludo likes un saludo ya un saludo con el día tiene 15 pasito un saludo hay una entrada marrimo dola ¡Paramos con la boleadora! ¡Cambio de mando! ¡Arrastrando las bolas! ¡Cierto! ¡Cierto! Están rompiendo los huevos, eh. ¿Qué es lo de la acción esto, tía? ¡Eh! ¡No, boludo! ¡Esa! ¡Esa! No, yo no me la banco. ¡Epa! ¡Ché, muchachos! ¡Muchachos! ¡Epa! ¡Epa! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No me pegaste la p*** que te parió! ¿Qué? ¿Qué? ¡No me pegaste! ¡No me pegaste! ¡Déjalo, que lo mate! ¡Déjalo! ¡Pero mates en los bolos! ¡Pará, gordo! ¡Pará! ¡Pará, boludo! No, boludo, hace 11 años que canta pa' que estos dos... ¡Fierro! ¡Fierro! ¡Uy, mirá a Fierro, de p***! ¡Pará, pará, loco! ¡Pare! ¡Che, che! ¡Sequenlo a la m*** de estos tipos, loco! ¡Mirá, muchachos! ¡Yo estaba hablando con Marito! ¡Estaba hablando con Marito! ¡Pará! 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 ¡Loco! ¡Pará, mirá! ¡Se paren! ¡Paren, loco ruso! ¡Paren, que se van! ¡Para! ¡Se van a hacer, loco! ¡Paren! ¡No, de verdad te digo que... ¡No, no, no! ¡Mucho! Pero... No, vení, vení un poquitito. Yo quiero aclarar otras cosas porque si no parece que lo quito de esta película. ¡Basta! 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 ¡No, no! ¡Todo una falta de respeto hoy! ¡Todo una falta de respeto! ¡Mirá, una cosa...! Encima siempre los porteños locos los bobinan... ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! Vamos a aclarar... Vamos a decir tres cosas bien claras. Lo que hacen estos tipos, que se llaman los bombulos, no sé qué, es un robo. Se pone la bandera norteamericana... ¿Para qué? Para jorobarlo a los tipos, para sacarle la plata. El folclore no es eso, querido. Ellos, que se han criado en Salta, ¿no es cierto? Con Petrocelli, con Falú, con Daniel Toro, que ellos mencionan siempre. O sea, lo que hacen aquí arriba, esta payasada que rompieron todo, es una porquería. Lo que hacen los nocheros es una cosa sensacional, es la segunda cosa. Y la tercera cosa, que es una joda para Marcelo Tinelli... Ahí está Marcelo en esa cama Ahí está, decíle a él Marcelo Andá, andá Marcelo Agarramelo 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 Agarramelo